Música Amigos míos, un saludo y bienvenida a este nuevo encuentro con Julia Charoscuro, huella de Shakira al salir de España Después de todas las sorpresas que Shakira ha dejado en los últimos meses No pasó desapercibida esa última foto que ella subió a su cuenta de Twitter Shakira antes de irse de España dejó un mensaje con la palabra Charoscuro, con este mensaje la famosa mostró a sus seguidores su look casual Con las características de que estaba enmarcado entre una sombra que generaba Un espectro claro, oscuro como ustedes pueden ver en las imágenes No ha faltado publicaciones haciendo alusión a que Shakira está haciendo referencia a Clara Chia Y hacen un análisis de significado de la palabra Sea o no esa la intención de la cantante Lo cierto es que esta palabra es en italiano, chiaroscuro Palabra que hace referencia a los contrastes tonales Que se utilizan a menudo para sugerir el volumen y el modelado De los sujetos representados en diferentes pinturas Solo Shakira sabe el por qué subió dicho mensaje a las redes sociales Pero como conozco que en ese momento ella estaba en el preludio de su viaje a Miami Con una situación personal muy delicada por la enfermedad de su papá Y que debía abandonar la casa donde vivió por tantos años Por la exigencia de su suegro, el papá de Piqué Se presentaba en ese momento un cambio de vida Y es por eso que a mi juicio pienso que de alguna manera Ese cambio que tenía adelante Era lo que quiso reflejar a sus seguidores Saque usted sus propias conclusiones Gracias por estar conmigo Si te ha gustado el contenido de mi canal Dame like, suscríbete y mueve la campanita Para que te lleguen más notificaciones